Se volvieron a complicar las cosas entre Franchela y Erika Rivas a raíz de sus diferencias ideológicas. Hoy en una nueva edición de Los Papeloneros veremos los detalles de la nueva batalla entre los actores. Las críticas de Erika Rivas a Franchela hace unos días el protagonista del encargado salió a apoyar directamente a Milay afirmando que las medidas que tomó el gobierno nacional fueron totalmente necesarias. ¿Cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Y después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, el CNU y todo? Sabía que iba a haber contraste, pero hace 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas. Esto llevó a Kérica Arriba a salir el día de ayer a marcar sus diferencias ideológicas con el actor. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor. Y eso es algo que yo todo el tiempo peleé, porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del closet feminista, me decían cosas. Y esto de la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo, como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Es este nuestro trabajo. Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre. Pongamos en contexto, está a favor de los recordes o por lo menos lo defiende y le da un punto de confianza a Mireille en ese sentido. En sintonía con estas críticas, Julieta Silverberg apuntó contra Franchella. Julieta Silverberg, qué indignación, toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anticultura, antitodo, negacionista, papelón. ¿Sabías que existe algo que se llama libertad de expresión y que cada uno puede pensar y opinar lo que se le cante? Sí, por eso me puedo indignar. El origen de la guerra entre Rivas y Franchella hace unos años anunciaron el regreso de Casados con Hijos, pero en versión teatral. Antes de su estreno, Rivas dijo no estar de acuerdo con el enfoque poco feminista del guión. La actriz en un primer momento comentó que Franchella la había tratado de feminazi. Esta versión fue negada categóricamente por Florencia Peña. Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué pasaría ahora. Yo no me fui. A veces me felicitan por haberme ido. Y no, no me fui. Me echaron. Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva. Se explayó. A su vez, subrayó que me sacaron de las fotos de promoción de la marquesina del teatro, que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado. Por eso sí, si estás flor. Y seguramente hablaron. Nada iba a suceder que no estuviera bien. Estamos hablando de que no es la única persona. Es un elenco entero. Hay dos mujeres dentro de este elenco. Yo soy la protagonista. Soy una feminista también. Pero es que dentro del feminismo también hay tantas diferencias. Bueno, dentro del feminismo heterogéneo en el que existí, en el que coexistimos, habrá feministas que quieran cuestiones mucho más radicales y feministas mucho más, por ahí, menos ortodoxas. Y en eso nos movemos. Y bueno, ella habrá querido que Casados con Hijos tome un extremo que no iba a tomar nunca. Lo cual, bueno, me parece bien y lo súper respeto. ¿Debe caer incómodo esto? Es incómodo. La verdad que es incómodo. A mí, te quiero... Como compañero, ¿no? Primero, porque hay cosas que nunca te contaría y que nunca diría por respeto y porque soy una mujer respetuosa y porque además creo que no es por ahí. ¿Y Guillermo? No, Guillermo, yo no tengo... O sea, imagínate, yo trabajé años con Guillermo, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque sé que es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, sí no me voy a meter, pero sí me voy a meter en las que yo sí manejo. Exactamente. Y vos sabés que yo no le esquivo el bulto nunca, jamás a nada. Así que nada, me pone incómoda. Es una situación que me pone muy incómoda. Las sensaciones de las personas, yo no me puedo meter ni voy a opinar sobre eso porque ella puede sentir lo que quiera. Desde mi lugar yo te digo, para mí eso no fue lo que pasó. Posteriormente, ambos actores rompieron el silencio y contaron su versión de los hechos respecto a dicha pelea. Por un lado, Franchella comentó que su colega no quiso estar en la obra por cuestiones ideológicas. Por otro lado, Rivas señaló que la echaron. ¿Fue una espina que les quedó o que no pudiera haber hecho el elenco original, digamos? Bueno, fue una elección, no se pudo más. Se le habló de mil maneras y dicho y hecho, mirá lo que ocurrió, ¿no? Dicimos, este, esto nunca se va a volver a vivir. Dicimos, 93 eran re, Julio, es una cosa que decís, pero de verdad. Viste que los artistas hacen 5 y se explota la cabeza, hacen 10, hacen 15, hacen 30. Nadie, nadie logró hacer esto con una obra de texto. Una cosa impresionante, 200.000 personas. Y vos veías lo que era el público, ¿no? Porque justamente ella me ha preguntado a mí, ¿de qué nos vamos a reír? De lo que es el programa, tiene 18 años en el aire, de eso. No, no, no. Y a ellos tenía que creer que haya otro casado con hijos, con autoras mujeres, que entiendan en el universo lo que está pasando. Digo, no, pero no es lo que Telefe quiere, ni Bayaco, ni Gustavo Yancreví, ni Darío Lopilato, ni Debelli, ni Florencia, ni yo, ni el Gran Rex. Nadie, la gente y la gente, la gente hay que ver casado con hijos y es casado con hijos. No, no podemos darle otra. Por supuesto que vos, si eras feminista en el 2005, ahora vas a ser más feminista y yo más machista para chocar. Ese es el objetivo. Y no hubo manera, lo habló Florencia, lo habló Luisana, lo habló Gustavo, lo hablaron todos. Yo le aclaré, digo, no te comas un pan amargo ni me lo hagas comer a mí y a los chicos. Porque estaba demasiado tomada con este tema y dijimos, bueno, entonces no se puede. Y no se hizo. No, yo creo que ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, ellos no quieren que yo esté. Yo quiero estar. Re. O sea, para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación además. Como mujer, como actriz, como feminista, para mí es re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa. Pero bueno. ¿Es un tema terminado o el quiero estar puede estar, digamos, todavía explotando? Mirá, hubo mucho daño. A mí todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Sí, me duele. Fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles todavía me sigue doliendo. Creo que no se debe mandar ningún mail privado a nadie que no sea las personas a las que le mandaste el mail. Me parece que lo que digo es algo muy básico. Y además todos hombres, ¿viste? Yo le mandé ese mail a todos hombres. Y fue feo. Fue feo, ¿no? No, no, no. No sé, no me lo esperaba. No sé, me hizo, me dio mucho dolor. Además, todo el tiempo como que necesitaba, o la gente como necesita que yo le explique lo que pasó. Y digo, pero ¿por qué tengo que explicar esto si es algo que no es muy fácil de entender? Me echaron. Me echaron por romper las pelotas. O sea, es así. Me echaron porque soy un... Moraron el orto. ¿Entendés? No sé, digo. Si no, ¿por qué? Y después hicieron esto. Fue como... Me encantaría poder decirte, no, ya está, listo. Me encantaría, te juro. Y por ahí, en algún momento lo haga. Pero ahora me duele mucho. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle clic a la campanita de notificaciones.